Música 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 pato como le decían de cariño era una niña de 10 años que se fatídico viernes 27 de 99 iba como de costumbre a su escuela despidiéndose sin saberlo por última vez de su madre lo que no se esperaría su padre fue que al recogerla nadie vino a verlo así que por cinco días empezaría una búsqueda extensa por toda la ciudad llenándola de panfletos con la imagen de la menor hasta que el martes de la semana siguiente otra niña de la escuela se dirigía al depósito para buscar un colchón sin esperarse que vería la peor escena de su corta vida el cuerpo de su compañera patricia y después de las múltiples protestas y la indignación de la población se daría con un culpable el portero de la escuela o don mendoza esto obviamente causó aún más indignación el hecho de saber que todo pasó en la misma escuela por uno de los funcionarios generó muchas preguntas en contra de la directora y el personal administrativo fue así que recolectadas las pruebas o don era el principal sospechoso hasta que aparecieron otros dos de los que resalta josé luis flores por sus antecedentes y por haber estado cerca de la zona todo esto complicó el caso y lo alejó del verdadero autor o don mendoza lastimosamente como siempre el caso tardó 15 años en dar con una sentencia esta vez contra don por pruebas circunstanciales como las pruebas de adn y del semen del acusado además de que se detectó la misma enfermedad venérea de don en el cuerpo de la víctima al final el acusado recibió 30 años de cárcel mientras el legado de patricia dejó el decreto 1302 sobre la erradicación de la violencia en las escuelas y la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia la media luna era una región que integraba los departamentos del oriente de bolivia y en 2008 entraron en conflicto con el gobierno de evo morales así que como medida de presión tomaron las alcaldías y prefecturas con el fin de descentralizar el poder nacional ante esto un grupo de marchistas campesinos anunciaron una reunión en cobija entonces el alcalde leopoldo fernández enviaría a sus allegados para acabar una zanja en el sector de tres barracas cerca del porvenir a fin de frenar la marcha y evitar un conflicto en cobija lo que no sabían es que otro frente se dirigía justo a sus espaldas desde la población de filadelfia aquí es donde inicia el conflicto pues al parecer ambos bandos estaban armados y al final 15 personas perdieron la vida 13 campesinos y dos funcionarios de la alcaldía después de este suceso el gobierno ordenó al estado de sitio en pano por lo que se militarizó la ciudad se intentó retomar el aeropuerto a nivel harap pero los enfrentamientos le quitan la vida a otras dos personas un militar el pastor evangélico antonio rivero al día siguiente los militares siembran el terror en cobija metiéndose a casas y tomando presos hasta quedan con leopoldo que es trasladado a la paz tiempo después se filtraría un documento que supuestamente develaba el plan del gobierno para disolver la media luna que iniciaba justamente con la militarización de pano siendo todo esto un plan llevado a cabo por el ministro de la presidencia juan ramón quintana también saldría un informe de la una sur que le daría la razón al gobierno pero que cabe recalcar también dice que está incompleto pues falta investigar más a detalle a los dos funcionarios de la alcaldía de pano que perdieron la vida en el barrio villarosario entre tercer y cuarto anillo de la avenida piray el 12 de julio a las 8 de la noche pablo escudero rojas de 35 años sostuvo una discusión con su madre por una deuda entonces le pide 50 bolivianos para ir a cenar pero su madre se niega lo que enciende la ira de este propinándole golpes hasta tumbarla en el piso donde agarraría un palo y continuaría con los golpes en la cabeza para luego agarrar un cuchillo de cocina y en medio de insultos le provocaría serias heridas en la espalda el escándalo y los gritos de dolor de la mujer alarmaron a los vecinos los cuales intentaron socorrerla pero ya era tarde sólo llegaron para ver como el sujeto seguía pateando el cuerpo sin vida de su madre lo que enaldece a la gente que saltaría las rejas e intentarían hacer justicia por sus propias manos pero la policía llega para llevárselo es aquí donde el sujeto daría sus declaraciones mostrándose el arrepentimiento por lo que acababa de hacer ¿se siente arrepentido usted? para nada ¿no siente arrepentimiento? ¿es su madre? ¿cuál es el motivo del reclamo? yo debería decir siento arrepentimiento por mi madre preocupate por la tuya al final el hombre se sometió a un juicio abreviado donde lo condenarían a 30 años de cárcel sin derecho a indulto y cumpliría su sentencia en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en 1958 la falange socialista era el partido opositor que se afianzó en el oriente del país Santa Cruz, Valle Grande y Camiri y junto con los recién fundados comités cívico pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista estaban exigiendo que se cumpla la denominada ley Bush justamente dictada por este presidente hace ya 20 años pero a la cual nunca se le dio cumplimiento esta era la ley sobre regalías petroleras que destinaba el 11% de las regalías a los departamentos productores de petróleo para el crecimiento de este mismo es así que el gobierno de Hernán Silvio Suazo señalaría a Santa Cruz como un foco rebelde y mandaría aproximadamente 10.000 campesinos armados militantes del MNR provenientes de Ucureña en Cochabamba estos invadirían Santa Cruz ante esto partidarios de la falange o irían a distintos poblados este hecho se daría justo en uno de estos de Revinto donde un grupo de 20 jóvenes se dividirían en dos para no llamar la atención el grupo más numeroso se refugiaría en el Potrero del Naranjal una hacienda de un amigo de la familia de uno de los falangistas lamentablemente estos ya habían sido delatados así que un grupo de 50 milicianos se dirigía a la propiedad en busca de los jóvenes y lo que le harían a los jóvenes y a los residentes de la hacienda solo es comparable a los videos de ejecuciones narcos que se ven en México con total saña acabaron con los jóvenes uno por uno e incendiaron la hacienda llevándose tres rehenes como botín de guerra de los cuales dos escaparían y como represalia los milicianos le quitarían la vida al último en el barrio minero de San Juan en la zona sur de Cochabamba un 25 de febrero de 2023 Matilda Jiménez tendría una discusión con su esposo Vitalio P debido a una infidelidad por parte del esposo supuestamente en uno de los muchos viajes que hacía este ya que trabajaba como transportista en una línea de trufis que viajaban al trópico así que esto derivó en que el esposo sacara ácido de la batería de su auto y la atacara echándose en el rostro y no conforme con esto lo obligaría a beber el líquido como imaginarán este sucesor le destrozó totalmente todo el tracto digestivo y respiratorio ella ni siquiera podía comer ya que se alimentaba mediante sueros aún así luchó por 37 días y pidió su alta para irse a Punata junto con su familia cuando el fatídico día su situación empeoró ya no podía respirar tenía fiebre no controlaba sus esfínteres y usaba pañales así que fueron al hospital de Punata donde la derivarían al hospital Vietma donde no recibiría atención por lo que el 3 de marzo pierde la vida dejando en la orfandad a sus hijas de 12 y 14 años respectivamente en plena época de verdadera dictadura el plan Cóndor y el Che Guevara el presidente en turno el Tatava Rientos siempre bien recordado y hasta llorado el día de su muerte cometió un crimen que marcaría la historia de Bolivia a finales de 1966 el Che ya estaba en Bolivia desde ese día Barrientos intentó darle casa así que apuntó a quien sea que él consideraba era cómplice Barrientos ya era bien conocido por apoyar al campesino pero siempre odió al proletariado entre ellos los mineros a quienes culparía de estar apoyando al Che y estar formando un movimiento similar a este a 100 kilómetros de Ruro en Catavi se encontraban los campamentos mineros del siglo XX una mina de estaño ya era de noche así que los mineros estaban acampando y festejando como es costumbre en Bolivia cada 24 de junio la noche de San Juan lo que no sabían es que estaban siendo rodeados por militares que los atacaron de sorpresa de un rato para otro el campamento se volvió un paredón los militares dispararon a quemar ropa sin diferenciar entre hombres mujeres niños o mascotas se metían a las casas a los campamentos tomaron la plaza principal y hasta la emisora de radio la voz del minero donde detuvieron a más de 200 personas que nunca más se volvieron a ver el número final de víctimas nunca se supo pero se hablaba de que aproximadamente 20 personas perdieron la vida entre ellos niños y un bebé recién nacido José Andrés Cerrudo era un niño de 9 años que vivía en Santa Fe un pueblo del municipio de San Carlos en el norte de Santa Cruz que el 16 de junio a las 7.30 de la mañana fue interceptado por Rudy Yáñez un agricultor de 33 años que lo invitaría a subirse a su moto pero ante la negativa del infante este le ofrece 20 bolivianos para ayudarlo con unos trabajos así que el niño acepta y se sube a su moto él lo llevaría a un lugar alejado en el monte donde aburriría de él pero lo dejaría vivo ahí es cuando el sujeto ve a dos personas pasando cerca y se toma en el pasto junto con el niño y le pregunta si vos me vuelves a ver ¿me puedes reconocer? y José le responde que sí entonces el sujeto no lo piensa dos veces y lo agarra del cuello hasta que José ya no mostraba signos de vida el sujeto mueve al niño 15 metros de donde cometió el crimen vuelve a su casa para recoger una pala la oculta y se dirige a enterrar a su víctima para luego volver a su casa donde le contaría lo que hizo a su ex esposa con quien tenía dos hijas quien nunca dio aviso a las autoridades de este hecho desde ese día empezaría una búsqueda del niño hasta que pasaron 6 días cuando la policía a través de un video de una cámara de seguridad vería al niño a bordo de la motocicleta de Rudy es así que se ubica la motocicleta en el domicilio de los padres del acusado donde también descubrirían que estaba manteniendo contacto vía celular con su ex esposa es por este medio que lo pueden localizar y en horas de la noche se da con su aprehensión y con la de su pareja por complicidad pero este crimen nunca debió suceder y es que el archivo judicial de Rudy Gáñez Villavicencio es confuso una maraña de papeles a su nombre hay una decena de documentos entre los que se encuentran edictos mandamientos de libertad órdenes de aprehensión detención preventiva y declaraciones de rebeldía las fuentes son también variadas como si cada juzgado parte del mismo sistema trabajara de manera independiente este sujeto ya tenía dos antecedentes de la misma índole en 2018 había intentado abusar de una menor quien valientemente escapó de Rudy después de darle una patada baja sería procesado por este delito pero el 24 de julio del 2018 la jueza María Luisa Saavedra lo dejaría en libertad con medidas sustitutivas luego de que pagara una fianza de 5.000 bolivianos así caminaría libre hasta 2021 donde otra vez sería denunciado por aburdo y la misma jueza ordenaría su detención preventiva y el 8 de octubre no se presentaría a su juicio oral por lo que lo declararían en rebeldía pero no se haría nada al respecto hasta que en junio de 2022 otro juez Ricardo Guaya Castro ordena su libertad pero el tribunal primero de sentencia penal de Buenavista ordena su aprehensión para ser llevada a juicio y pidiera a la fiscalía que se ejecute el mandamiento pero otra vez no sería nada para que un año después cometa su dicho crimen en el ocaso de la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada se daba una de las peores represiones de la historia de Bolivia el motivo la exportación de gas a Estados Unidos por un precio muy bajo que además se daría en puertos chilenos cuando ni siquiera se podía abastecer ni estabilizar los precios en Bolivia los problemas empezaron en septiembre donde se dieron enfrentamientos y una protesta en el centro de la ciudad en contra de la exportación donde participaron miles de ciudadanos además de los bloqueos que se estaban dando para impedir la circulación de gas por lo que el 11 de octubre el presidente ordena la militarización de la ciudad amparado en el decreto supremo 27209 llenando la ciudad de militares incluso zonas por donde el convoy nunca pasaría es así que un convoy militar resguardaría unas cisternas e iría hasta la ciudad del alto para abastecerse pero en su camino dejaría un río de sangre pues dejaría una decena de víctimas entre ellas un niño al día siguiente la situación no cambiaría pues la cisterna nunca llegó lo que enojó aún más a la población de La Paz dándose una serie de protestas en la urbe que resultó en fuertes represiones por parte de la policía que usó armas de fuego dejando aún más víctimas a su paso las represiones seguirían hasta el 16 de octubre cuando el presidente anunciaría que no renunciara a su cargo entonces en la iglesia de San Francisco se da el cabildo pidiendo la renuncia del presidente es así que el 17 de octubre de 2003 finalmente este deja su carta de renuncia para después huir del país el honorable congreso nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la república presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada los colegas congresales tienen de acuerdo se van a ser levantada la mano informe senador secretario existe mayoría presidente aprobada la resolución don Aurelio Medrano era un hacendado con grandes extensiones de tierra en Totora que en 1930 fue acusado por un sinnúmero de crímenes contra las mujeres de su hacienda que incluían torturas actos de sadismo y morbosidad siendo el patrón de la hacienda este tenía todo el poder sobre sus empleados así que obligaba a las mujeres a servirle vivir con él y complacerlo este la sometía a castigos y torturas inhumanas tiempo después su hija lo denunciaría y se iniciaría la investigación del caso llamado los crímenes de Honduras que estableció que Aurelio Medrano cometió alrededor de 70 crímenes y sería sentenciado a la pena capital entonces el 17 de enero de 1938 fue ejecutado en su natal Totora Elizabeth Calle Mamani de 25 años era una mujer que vivía en el municipio yungueño de Coripata en La Paz acostumbrada a vivir con deudas de donde podía mantener el estilo de vida que tenía ya que no trabajaba y sostenía problemas económicos con su familia fue así que el 10 de abril se le ocurre secuestrar a su sobrina Yuraima de 7 años la sustrae de su domicilio aproximadamente a las 3 de la tarde prometiéndole que le mostraría videos en su celular la lleva a su propio domicilio y luego de 2 horas le mandaría un mensaje pidiéndole a 70 mil bolivianos por el rescate al celular de la madre que en ese momento lo estaba agarrando el padre de la niña que asustado denunciara el hecho pasaron 4 horas por lo que la niña ya se quería ir y llamaba a su mamá al ver un auto blanco que rondaba la zona esto puso nerviosa a la mujer y al no recibir respuesta alguna aproximadamente a la 7 de la noche comete el crimen contra la menor con un cinturón y luego rojaría el cuerpo a una zona de matorrales cerca del hotel Oquisamaña un mensaje de Elizabeth le develaría porque le escribiría de nuevo a la madre diciéndole que la estaba vigilando y que le diga a la policía que todo era una broma y que se retiren fue así que los padres reconocieron a Elizabeth cerca de la zona y se procedió con su arresto todo esto el mismo día la mujer sería presentada en una conferencia de prensa por el ministro de gobierno pero al salir del recinto diría unas palabras que sembraron el misterio entre los presentes pero a qué se estaba refiriendo y es que indagando en el pasado de Elizabeth se daría con el fallecimiento de su hermano el 15 de junio de 2022 debido a un incendio en la casa donde vivían los tres hermanos supuestamente Elizabeth acusó a la familia de Yuraima porque conocían a quien cometió el crimen pues ella decía que no fue un incendio accidental ya que su hermana tenía una relación con este hombre llamado William Fiesta entonces el hermano lo investigaría y se enteraría que tenía vínculos con el narcotráfico y ante esto el hombre tomaría represalias e incendiaría la casa la mujer también acusó a la familia de tener los mismos vínculos y que por eso pidió esa suma de dinero lo cual es mentira pues las deudas que tenía la mujer ascendían a los 120.000 bolivianos la mujer se sometió a un juicio abreviado y la sentenciaron a 30 años a cumplir en la cárcel de mujeres en Miraflores el 19 de febrero de 2002 a las 2.20 empezaba a caer una lluvia torrenciada en La Paz seguida de una gran masa nubosa con una histórica precipitación de 41 milímetros por hora nunca antes vista en la ciudad que provocó una granizada que duró hasta las 4.45 derivando en tal vez el peor desastre natural de la historia de La Paz en poco tiempo las calles se volvieron ríos y es que la estructura de la hollada que parece ser una pendiente que no tiene fin ayudó a que el desastre se volviera aún peor al parecer en una de las zonas más altas de La Paz el cementerio la basura acumulada fue arrastrada y junto con el granizo taparon los drenajes lo que hizo que el agua bajara desde aquí destrozando el mercado Justus la avenida Tumuzla y bajando hasta la iglesia de San Francisco recorriendo todo el prado llegando hasta la zona sur a través del río Choqueyapu que ya estaba totalmente desbordado llevándose a personas hasta la calle 3 de Obrajes pero el lugar más afectado sería el túnel de San Francisco y la calle Honda que se volvería un cementerio ya que no paraban de llegar los cuerpos ya sin vida de las personas que eran arrastradas más arriba y es que la fuerza la fuerza de la riada era tal que hasta se llevaba vehículos y una persona que fuera atrapada sería llevada por kilómetros golpeándose con vehículos postes en infinidad de objetos que la riada se llevó es por eso que varias personas tratarían de rescatar a los que estaban atrapados pero no todos podían hacerlo ya que muchas personas en su afán de ayudar también fueron arrastradas muchos padres madres e hijos ese día nunca más llegarían a su casa encontré cuerpos sin vida de parejas abrazadas y de madres abrazando a sus hijos al poco tiempo la luz en la ciudad se cortó y la lluvia cesó pero las consecuencias recién estaban tomando forma el granizo sepultó muchas calles y viviendas llevándose aún más vidas algunas casas ya no aguantaron y se desplomaron las inundaciones seguían por lo que toda persona que estaba ilesa actuó de voluntario al final el diluvio dejó 10 millones de dólares en daños dejó más de 200 heridos 77 personas perdieron la vida y 50 más nunca se encontraron seferina quispe de 36 años era una madre soltera de dos hijos Joaquín de 10 y Vanessa de 8 y vivían en la población de Karanavi lamentablemente no vivían de la mejor manera por lo que seferina decidirá la urbio paseña a buscar algún mejor trabajo para mantener a sus dos hijos a quienes dejaría con sus abuelas materna y paterna respectivamente así estaría un tiempo trabajando viviendo sola y mandando dinero a sus hijos tal vez en este tiempo fue que recordó cómo era su vida antes de tener hijos ya que conocería un hombre Juan Carlos Pino Álvarez con quien mantendría una relación y su vida parecía encaminarse de nuevo pero un llamado de su natal Karanavi le haría ir de nuevo a su ciudad debido a que el hijo estaba presentando problemas de conducta por lo que la madre un poco más estable económicamente decide llevárselos con ella a la paz en ese tiempo la relación con su novio cambia drásticamente porque en reiteradas oportunidades Juan Carlos le decía que no podían casarse y consumar su relación debido a sus hijos así que una macabra idea rondaría la cabeza de Seferina desde ese día ella pensó en deshacerse de sus hijos ya que los veía como un obstáculo para consumar su relación pero no dejaban de ser simplemente ideas esto fue hasta el sábado 7 de septiembre de 2002 cuando después de volver del trabajo la dueña del lugar donde vivía se quejaría por varios destrozos que los niños habían hecho en la propiedad y a las personas que vivían en esta esto hizo que la madre enojada les propinara una golpiza pero después más calmada les diría que se irían de visita a Karanavi y los niños felices por esto se alistarían y partirían rumbo a la ciudad aproximadamente a las 8 de la noche en medio camino la madre le pide al chofer que pare para poder bajar junto con sus hijos a la altura del sector de cajones los llevaría hasta inmediaciones del río y se pondrían a comer un plato paseño ya era tarde por lo que el hijo se duerme en los brazos de su madre entonces esta saca un cuchillo y rápidamente le realiza un corte en el cuello y ante la agonía del hijo empieza a realizarle varios cortes a la altura del tórax todo esto a la vista de su hija que aterrorizada al ver como la madre volteaba a verla suplicó por su vida pero la madre ni se inmutó y lo realizó el mismo corte al ver que la niña seguía viva agarró una piedra y acabó con su vida después enrojaría los cuerpos al río y limpiaría la zona el macabro hecho sería descubierto al día siguiente por un chofer que pasaba por la zona se identificó a los niños y se difundieron sus imágenes así que no se tardó en dar con la autora del crimen que sería detenida en Quillacoyo la mujer cambiaría su versión varias veces primero culpando a su pareja y luego retractándose y admitiendo que ella planeó todo siendo sentenciada a 30 años en la cárcel de mujeres en Miraflores Seferina Quispe Mamani declarándola autora del delito previsto y sancionado por el artículo 252 incisos 1, 2 y 3 Joaquín Ibanesa Quispe y la condeno a sufrir a la pena del presidio de 30 años de reclusión en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz sin derecho a indigno Lamentablemente esto no terminaría aquí ya que sería liberada por el juez José Javier Irciles quien formaba parte de la red criminal que liberaba criminales a cambio de dinero y luego del escándalo sería recapturada y presentada en una conferencia de prensa el puente cajones donde perdieron la vida a los pequeños se volvió la tumba de estos donde toda clase de personas empezarían a dejar flores y prender velas en el lugar y con el tiempo se construyó un pequeño altar que se volvió un punto de descanso para los viajeros que iban a Karanabi que aprovechaban para dejar regalos y de paso pedir algún favor a estos dos angelitos no olvides suscribirte si te ha gustado el video sin más que decir hasta luego ¡Suscríbete al canal!